Mi nombre es Edith, yo vine aquí a comprar un carro, tenía un poco de miedo porque cuando uno compra carro de uso, uno no sabe cómo es. Aquí las personas le atienden muy bien, son muy honestos y le piden el presupuesto y le buscan algo que usted puede hacer. Si necesita financiamiento, también tiene muchos bancos que le pueden financiar. La verdad es que estoy muy contenta con el carro que pude comprar y yo recomendaría este sitio a cualquier persona. Car Factory me ha tratado muy bien y sé que le tratarían a ustedes igual.